Hola, bienvenidos a otro episodio más. Recuerden que estamos en la feria siniestra. Teníamos que cruzar la feria, ahora vamos a la montaña rusa con Coax y su grupo de supervivientes. He bajado un poquito de volumen porque acabo de subir un vídeo y se me oye muy bajo, muy bajo. Entonces voy a probar a ver si se me oye más claro. Perdonen por el fallo técnico, pero es que cada vez que siento el ordenador se configuran los altavoces. No sé qué le pasa a mi ordenador, que está más viejo que yo. Bueno, nada, vamos a jugar a esta campaña, la tercera. Feria siniestra y vamos a la montaña rusa. Decirle que nunca he montado la montaña rusa, nunca, jamás. En una noria puede que sí, de pequeño, pero en una montaña rusa, jamás. Y nada, vamos con nuestra campaña, vamos a bajar un poco con un volumen para que no se oiga. Ya estamos en modo normal de secar. Nos dejamos aquí. Recuerden, estamos con... Le cambié la pistola Esta es más rápida Vamos allá Quieto ahí Antaño tenía postre Pintado bien con esta iluminación Esto es Recarga 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 Horda Mira, que guay Mira, tiene un enlace Recarga Recarga Es que resulta pesante En el ombligo lo di. Espera un momento que voy a bajar el volumen, se oye muy muy alto, voy a bajar el volumen. Se oye audio. Es lo más parecido a un río de cemento, Ellis. Ha, ha, ha. Gracias. 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 Nos vamos de aquí. Gracias. 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 Gracias.